A través de la vida va a encontrar que el niño y la niña tienen la misma cantidad de hemoglobina o de vasocristo, idéntico. Y esa similitud se hace diferente sólo en la pubertad, que la pubertad se dispara. Entonces uno encuentra que en la pubertad hay un incremento importante de dolor rojo en el varón, que no en la mujer. Y la mujer ahí se mantiene, atrae la vida, con ligeras variantes. Por eso que los rangos de la mayoría se ven en mujer y en niña casi igual. Y es en el varón en que se va modificando. Entonces, ¿por qué con la pubertad se eleva los glóbulos rojos, se eleva la hemoglobina? Porque ha aumentado la testosterona. Entonces la testosterona es una hormona eritropoyética. Incluso en aquellos pacientes que hacen insuficiencia renal y hacen anemia fruticial renal, cuando uno destabilita testosterona, aumenta la producción de glóbulos rojos. Entonces es una hormona que tiene un gran efecto eritropoyético. Incluso se ha encontrado que puede potenciar la acción de la eritropoyetina. Y hay una asociación muy fuerte entre niveles de testosterona y hemoglobina, sobre todo en gente de la segunda y tercera edad. Lo cual indica pues un rol fisiológico de la testosterona para la eritropoyética. Entonces la pregunta es, ¿la testosterona podrá explicarle la eritropoyética? Entonces se hizo un estudio en nuestro laboratorio que fue publicado el año pasado en American Journal of Physiology, donde se demuestra que los sujetos que son de Cerro de Pasco y que tienen eritrocitosis excesiva, es decir, mayor de 21 gramos por decilitro de hemoglobina, tienen una mayor concentración de testosterona total en sangre. En tanto que los sujetos que no tienen eritrocitosis excesiva, es decir, que están entre 16 y 21 gramos, más bien su nivel de testosterona es normal, es similar al de nivel del barrio. Lo cual nos indicaría pues que efectivamente la testosterona sería responsable de este fenómeno considerado como eritrocitosis excesiva. Y hace algunos años, Silvia Bell, en una población aymara, de Bolivia, encontró que la hemoglobina era más cercana a la de nivel del mar que la que viven en Apat, en la ciudad, lo cual indicaba pues un proceso adaptativo en esa población aymara. Pero ¿qué otro dato encontró? Que los niveles de testosterona que los midió en saliva estaban más hacia el lado normal bajo, es decir, tenían más bajos los valores de testosterona que los que vivían en la panza, lo cual estaba indicando que podría haber una asociación entre la testosterona baja y la adaptación a la altura, lo cual indicaría que en la altura para adaptarse se tendría que buscar niveles más bajos de testosterona. Más bien que gente con niveles más altos se tendrían menos proclives a adaptarse en la altura. Entonces, sobre estos resultados y a la publicación nuestra al cual hicimos el estudio, la prueba de HCG para ver la respuesta del testículo en estos grupos, o sea, grupos clasificados con eritrocitosis excesiva, grupos sin eritrocitosis excesiva comparados a nivel del mar. Se encontraba una mayor respuesta a la gonadrofina coriónica, la gonadrofina coriónica es una proteína que tiene acción similar a la argona proteinizante y cuando se inyecta a la persona, lo que hace es estimular a la célula de Leili para producir testosterona. Entonces, se apuntaba ahí, pero nosotros teníamos que determinar si realmente toda la esfera de eritrocitosis era o no era dependiente de testosterona, porque la testosterona total no era diferente en el grupo con hemoglobina de 16 a 21, que todavía seguía siendo alta, pero no era excesiva. Entonces, la pregunta era, ¿no será que más bien la testosterona libre, que es la biológicamente activa, sea la responsable de esta elevación de la hemoglobina entre 16 y 21 gramos? Entonces, decidimos estudiar la testosterona libre. Lamentablemente, las evaluaciones directas, o sea, el kit de radio de un ensayo para T libre, han sido, digamos, rechazadas por todos los científicos. O sea, los científicos han demostrado que ese marcador o ese kit que mide el testo libre no es adecuado, o sea, no mide completamente toda la fracción libre de la testosterona. Con lo cual, pues, invalida cualquier resultado publicado con los kits de testosterona libre por radio de un ensayo. Pero lo que se usa más bien son marcadores indirectos. Y para marcadores indirectos yo necesito tener las concentraciones de la proteína ligadora de hormonas sexuales, sex hormone, binding globulin, y de la albúmina, que son las que se unen a la testosterona. Entonces, la ligazón más fuerte es con la globulina ligadora de hormonas sexuales, SHBG. Entonces, uno puede encontrar que más o menos 2% de la testosterona que hay en el cuerpo está libre. Y la que se une a la albúmina es a una unión muy leve, o sea, se puede soltar fácilmente. Y más o menos 40, 50% de la testosterona que circula está siendo unida a la albúmina. Con lo cual, yo puedo tener dos valores. Una, que es la testosterona libre calculada, o sea, que la calculo en base al valor de la globulina ligadora de hormonas sexuales, o sea, tengo que medir la globulina ligadora, y hay una fórmula desarrollada por un científico, Vermeulen, para calcular el valor de testosterona libre. Y un segundo valor que se llama la testosterona biodisponible, que incluye a esta testosterona libre más la testosterona que está unida a la albúmina. De tal forma, de que esa testosterona puede ser utilizada para alguna acción biológica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es estudiar si efectivamente la testosterona libre tiene la misma relación o no que la testosterona total, y si la testosterona biodisponible tiene la misma relación o no. Después, hemos tratado de analizar si la... cuál es en sí el factor que está asociado a esta mayor producción de glóbulos rojos. Es la mayor producción de testosterona o su menor metabolismo. Entonces, la testosterona procede de... a través de la enzima 17-beta-hidrociesteroide deshidrogenasa transforma andropenediona a testosterona. Ahora, la testosterona por acción de la 5-alfa-reductasa se transforma a hidrotestosterona. Pero la que tiene propiedad directa sobre la eritropoyesis es la propia testosterona. La testosterona por acción de la aromatasa se transforma en estradiol y la estradiol tiene efecto opuesto en la eritropoyesis. Es el inhibidor de la eritropoyesis. Entonces, yo puedo analizar dónde está el efecto bloqueando una enzima. Entonces, lo que yo he hecho es antagonizar a la aromatasa utilizando un compuesto que se llama letrozole. Entonces, antagonizo y veo cómo va cambiando los niveles de testosterona, los niveles de androstenediona de tal manera que me pueda indicar qué mecanismo está actuando en este grupo de gente con eritropoyesis excesiva si es un efecto mayor por inhibición de la aromatasa o es un efecto mayor por activación de la 17-beta y dosis esteroides de cirógenas. Después que he analizado este comportamiento yo necesito saber si la testosterona tiene un efecto propio sobre los signos o síntomas del mal de montaña crónico o por el contrario la testosterona es el mediador de la eritropoces excesiva y todos los signos y síntomas también van a depender de la de la hemoglobina elevada. Entonces tengo que no sé, es parte también del estudio y finalmente yo tengo que buscar una explicación de por qué eleva por qué se eleva la testosterona ¿no es cierto? O sea, por qué uno tiene más testosterona que otro viviendo en el mismo ambiente. Entonces, todo esto es parte de lo que voy a presentar ahora que nadie lo ha escuchado hasta el momento es novedoso la primera vez que estoy hablando de eso porque todo lo anterior que hemos hablado hasta hasta lo de la respuesta que ya fue publicado ¿cierto? Y creo que lo más lógico para una conferencia de instituciones en altura es hablar de lo que uno hace nuevo porque toda la vida escuchamos lo mismo en todas las las lo mismo en todo lo mismo en todas las 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 Gracias.